hola hola qué tal cómo están todos ustedes amigos y amigas sean bienvenidos a historias impactantes con su amigo el calaquín calaquinero el día de hoy yo me encuentro pues aquí en lo que es san mateo atenco estado de méxico quiero que por favor me acompañe en este vídeo acompáñenme en esta visita acompáñenme en este recorrido que estaré realizando pues aquí por esta esta plaza amigos aquí por este lugar aquí por este sitio que este puro zapato los zapatos de piel entonces pues vamos a conocerlos vamos a echarles un vistazo vamos a ver qué se puede encontrar no se te digan más palabras acompáñenme sal amigos amigas aquí estoy pues el san mateo a 5 estados de méxico entrado a lo que es nada más nada menos que plaza naranja esta es una plaza en donde pues la mayoría del calzado es de piel piel pues 15% piel aquí podemos verlos podemos conocer pues cuál es el tipo de calzado y algo caracteriza a esta plaza es que el calzado de piel es muy barato se encuentran pues desde 100 pesos desde 150 aquí podemos verlos que todos son de piel que pueden ser pues piel de ternera pil vacuno piel porcino piel de borrego entre otras pieles pues muy buenos los zapatos muy baratos y pues además duran porque son de piel y podemos leer en los anuncios por los 100% piel miren qué baratos desde 100 pesos 150 90 varitos vamos a ver estas pantufletas pues muy bonitas este es el zapato que se elabora aquí en san mateo a 5 estado de méxico zapato pues 100% de fábrica muy económicos y muy bonitos vamos a continuar cambiando acompáñenme con los camos miren 80 pesitos unas botitas pues que baratísimo hasta se encuentran grandes ofertas pues son lugares que hay en méxico y en donde se elaboran pues artículos mexicanos en este caso calzado vale la pena conocer vale la pena pues saber qué es lo que se puede encontrar bien amigos aquí pues fue haciendo un recorrido vemos que se encuentran tenis se encuentran botas se encuentran zapatillas sandalias pantuflas y pues de todo un poco miren aquí estos otros zapatos juveniles vamos a leerle oferta de 300 pesos a tan solo 150 varitos pues a mí me gustan todos a ver pues cuál encuentro para llevarme pues bueno amigos hoy cada quien visitando san mateo a 5 estado de méxico aquí por plaza naranja y esto es lo que encontramos muchas maravillas mucho calzado de piel muy barato comenten compartan suscríbanse que les gustó gracias por acompañarme en este vídeo suscríbanse den like al vídeo hasta pronto bye bye